Amarte es mi pecado, porque adorarte fue una fantasía Porque quererte fue una tontería y le hice caso al corazón Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mía Y por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mía Por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mía